sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tenemos que recoger luz púrpura, recoger 30 piezas de luz, atrapar luz en bóveda de conocimiento y regalarlo con un espíritu en bóveda de conocimiento, vamos a ello los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte hecha antes de descender, la segunda se encuentra al final del río la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente y la cuarta se encuentra en la zona 3 de bosque escondido al principio del puente de medusas la segunda temporada se encuentra en la primera en la parte derecha de las escaleras de la zona inicial, la segunda se encuentra en medio de la plataforma, la tercera se encuentra en la parte derecha de la plataforma y la cuarta se encuentra en el segundo piso en la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores para nuestra misión de recoger 30 piezas de luz tenemos que recoger 30 bolitas de wax que nos dan las velas y las platas para quemar, al momento de tener 30 con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión de atrapar luz en bóveda conocimiento tenemos que alcanzar esta luz amarilla que se encontrará patrullando siempre la pista que en la zona inicial de bóveda conocimiento la zona en la cual podemos alcanzarla al 100% es aquí porque aquí siempre pasará así que con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que recoger luz púrpura esta luz se encuentra en esta parte derecha de la zona inicial o sea básicamente al momento de aparecer o disponer en bóveda conocimiento tenemos que abrir esta puerta que requerirá dos jugadores una vez en esta zona nos encontraremos con la luz púrpura en la parte derecha así que al momento de agarrar la luz púrpura con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra intimisión tendremos que reír un humor espíritu así de que tendremos que reír cualquier memoria que en este caso usaremos la memoria de bóveda conocimiento que es la pose pues de versos después y posterior no sé lo reiremos y eso espíritu de seguir una vez completada el espíritu tendremos que revivir sus demores el santo y la velita para poder completar la misión al momento de completar el espíritu con ella la misión estará completada muy bien y eso sería las cuatro misiones del día de hoy 28 de enero 2024 ha sido un placer por ese video gracias por todo y ahora vamos con los saludos un saludo para mafo de store wow oh 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 que el de voladores ay gracias que ahí justo he entrado a youtube para verlo que bonito que bueno que llegué justo a tiempo gracias por ver y también por comentar carolina maruri me dice amigo de un desconocido para hacer las misiones que suerte tuvo ese desconocido no mentira que suerte tuviste tu de haber conocido a un desconocido que eh que te rinda true agent zero saba o o o mimingo es verdad es hora de mimir tiene razón amiguitos es hora de mimir vámonos a mimir porque ya toca y ester garcía que nos comenta feliz día que lindo feliz día para ti también y es un bonito domingo no así de que en principio vamos a poder descansar un dedito vamos a poder estar bien y sobre todo esperamos empezar bien la semana así de que gracias a todos por el comentario de mi anterior pero eso mucho nos vemos después espero verles el día de mañana nos vemos compartan sus días bye 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 CC por Antarctica Films Argentina